Los problemas en la salud que se llegan a originar a partir de un régimen alimenticio que no es indicado por nutriólogos y otros especialistas que derivan en trastornos como la ortorexia y en otros que pudieran detonar alguna discapacidad es lo que conversamos con una especialista invitada en Vos es Mujeres, jueves, 13 horas El Canal de Morelos